... Acabamos de llegar justamente y pueden ustedes ya observar parte de esta tragedia que todavía el río Chuchú está trayendo todavía lodo ahí están las familias no podiendo cruzar, ha colapsado, las viviendas donde ha arrasado esta es en la parte alta donde ya usted puede observar que esta caída ha sido bastante fuerte y que ha afectado muchas, muchas las viviendas esta es la parte alta donde nos encontramos en estos momentos justamente con algunos de los serenos que en estos momentos vienen brindando todo el apoyo a nombre del padre Gregorio Mezarina y ahí ven ustedes todos los cultivos que se han perdido de melocotón de grandes hectáreas y ahí las viviendas van observando Bien, vemos ya en la movilización prácticamente de los serenos justamente subiendo a la movilidad porque el alcalde de Independencia, padre Gregorio Mezarina, ha dispuesto a través de la Dirección de Participación y Seguridad Sudana a cargo del profesor Armando de Amián Alvarado la movilización de 10 serenos de dicha municipalidad para dirigirse justamente a la provincia de Carhuaz, el distrito de Acopampa para dar prácticamente todo el apoyo necesario ante la catástrofe que hoy a las 8.45 de la mañana sufriera justamente el distrito de Acopampa en el sector de Chuchú donde prácticamente el desborde, el deslizamiento prácticamente de esta laguna 513 ha ocasionado prácticamente la destrucción de grandes terrenos de cultivo y consigo también más de 10 viviendas que han quedado prácticamente enterradas por el lodo y las piedras que cayeron hoy en horas de la mañana Bien, y ahí vemos ya prácticamente que los serenos también se están haciendo un cordón, una cadena para ir haciendo, trasladar a las personas que en estos momentos quedaron varadas hacia el otro lado del puente el puente ha quedado con bastante lodo, casi colapsado y no había llegado ninguna autoridad ni de la regional, ni del propio distrito y los serenos por supuesto en la rápida intervención por parte de la primera autoridad ha sido prácticamente eficaz el trabajo desarrollado como están tratando de apoyar también algunos miembros de defensa civil que llegaron y ahí está el río que ha ocasionado esta catástrofe de una magnitud bastante alta y ojalá que las autoridades también tengan que ver que en la parte alta la laguna todavía puede seguir colapsando esta va la conducta arriba está ahí, está en la vista esta va la vaso a reventar cuando vas a leer está ahí bien Sim, está ahí bien que esta abajo va la vaso a reventar no no 2.5 Esas tierras que están ahí Esas tierras Esas tierras de acá van a hacer Esas tierras Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias